El día de ayer tuvo lugar en la planta de armado de Mazda en el municipio de Salamanca la presentación del nuevo modelo Mazda 2, el cual representa una nueva etapa para la empresa automotriz y que generará 600 nuevos empleos para los guanajuatenses y en total sumará 5200. La empresa japonesa, la cual inició trabajos en Guanajuato desde el 2011, invierte 770 millones de dólares en esta planta para producir los modelos Mazda y Mazda 2, los cuales llegarán a los mercados del norte, centro y sudamérica, así como el europeo. Se tiene estimada la fabricación de 250 mil vehículos por año. Gobierno del estado destacó la importante relación que tiene Guanajuato con Japón, ya que en los dos últimos años han llegado 46 inversiones japonesas, con una inversión de 2 mil millones de dólares. En el evento se contó con la presencia del presidente de Mazda en México, Kei Chiegawa, y del vicepresidente ejecutivo, Osamu Tominaga, los cuales mostraron su beneplácito por laborar en el estado y aseguraron que el nuevo modelo contará con la más alta tecnología y será exportado principalmente a Europa y Norteamérica. En esta presentación se dieron cita también representantes del gobierno del estado y del municipio de Salamanca. Cabe mencionar que el estado cuenta con cinco plantas armadoras internacionales, las cuales son Mazda, Gino, Volkswagen, General Motors y Honda. En cifras, la industria automotriz contribuye con el 50% del PIB, 60% de las inversiones y 80% de las exportaciones de Guanajuato. Las exportaciones del estado se pretende rebasen en 2014 los 16 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil corresponden a la industria automotriz.